Así es, muy lamentable, en primer lugar, mi sentida condolencia para toda la familia. Y, como dice usted, lamentable que casi a 20 días, a 30 días de terminar mi gestión, sucedan estos hechos muy lamentables. Es un tema que nosotros hemos venido trabajando en coordinación con la Policía Nacional, pero en estos últimos días, y coincide, mire, de que estos hechos se dan en el último año, cuando estamos dejando nosotros algunas obras, y para todos, la verdad que es una intranquilidad, una pena, porque si usted supiese que a nuestros constructores también ellos son amenazados o extorsionados por esta banda delincuencial. Ajá, claro, todos estamos conmocionados, ¿no? Bueno, mucha gente, alcalde, en las entrevistas que hemos hecho, le echan la culpa, ¿no? Ellos culpan, en realidad, a todas las autoridades, ¿no? A las fuerzas del orden, a las personas que tal vez están en el poder, pero, bueno, personalmente creo que esto hubiera sucedido en la gestión de cualquier persona, la verdad, y sinceramente, creo que hay un mea culpa por parte tanto de la sociedad civil y tanto de las autoridades. No sé usted qué percepción pueda tener. Esto del sicariato, los asesinatos, es un tema muy estructural, que nace, se puede decir, por el descuido de un poco de la familia, porque muchas veces nosotros siempre nos fijamos en la parte represiva, pero todos son los momentos en que nos ponemos a pensar en las causas, ¿no? Y ahí es el tema donde debemos trabajar para ver las causas y mejorar ahí los temas de las conductas sociales, porque acá, como se dice, es responsabilidad de todos, y yo también me considero responsable, pero yo quiero que entiendan también de que a nosotros, a las municipalidades, se nos da un encargo sobre los temas de responsabilidad de seguridad ciudadana, pero nosotros no tenemos la logística, nosotros no tenemos la preparación, Serenazgo no puede portar armas, Serenazgo tiene muchas limitaciones, y nosotros también como municipio tenemos casi 82% de morosidad, a dura pena podemos operar con 15 Serenazgo y una sola movilidad, que eso nos cuesta a nosotros casi 25.000 soles mensuales, y de los cuales recuperamos vía algunos pagos solamente unos 5.000 o 4.000 soles, tenemos que financiar más de 20.000 soles, es lo que tenemos que subsidiar, pero esto no es una barrera, no es un obstáculo para nosotros, tenemos que seguir trabajando. Claro, bueno, yo quisiera preguntarle, además de las cámaras de seguridad, las videocámaras de seguridad ciudadana, ¿están operativas en este momento? Las cámaras de seguridad están operativas, tienen, debido a las inclemencias muy fuertes climatológicas que tenemos nosotros, pero nosotros permanentemente le estamos dando mantenimiento, estamos actualizando los software, y están operativas. Y acá también nosotros, los operadores de las cámaras, también tenemos problemas, casi nadie quiere trabajar en las cámaras, porque también ellos son amenazados, les hacen llegar, no sabemos cómo, averiguan los nombres, averiguan las casas de ellos, y también son amenazados ellos. Ah, han sido amenazados las personas que están laborando. Entonces también, los que operan en cámaras también, así como le digo, también sufren estos problemas, pero, igual, ellos siguen trabajando, seguimos aportando, hemos dado algunos datos, algunas oportunidades a la policía, se han hecho operativos, se han hecho intervenciones con la ayuda de las cámaras también. Muy bien. Bueno, finalmente, hay una reunión en la Municipalidad de Seguridad Ciudadana, me parece, bueno, ¿qué alcance nos podría dar sobre ese tema? Bueno, se está convocando una reunión de Seguridad Ciudadana para hacer un inventario, un balance, sobre todos estos acontecimientos que están sucediendo a fin de año, y vamos a, yo voy a aprovechar un viaje a la ciudad de Lima, donde vamos a, hemos sido nosotros considerados, dentro de las casi 1.800 municipalidades de todo el Perú, que estamos dentro de los 53 finalistas por los temas del medio ambiente, y ahí se van a reunir varios ministros, el trío va a estar el ministro de Interior, va a estar también el presidente de la República, y le vamos a hacer saber un poco la, este, los problemas que tenemos en Canadá, los pocos efectivos, actualmente tenemos casi, solamente 15 efectivos para casi 40.000 habitantes, es muy complicado eso, y el día de mañana también ese es un pedido que vamos a hacer para, para el ministro y el presidente de la República, porque vamos a estar en una reunión ahí, en ese reconocimiento.